Acá estamos haciendo la campaña de frío, seguimos, porque si bien la gente colaboró con la primera que hicimos los primeros días de mayo, tenemos muchos llamados de gente que se suma para que colaboremos con ellos, entonces se nos hace imposible. Contanos un poco qué es lo que se recibe, qué es lo que la gente puede donar. Bien, estamos necesitando mucha ropa de abrigo, que se llama la campaña abriguitos, exacto, abrigaditos, y se necesita ropa de cama, así sea colchados, frazadas, camperas, buzos, pantalones, zapatillas, todo lo que se refiere con el frío, porque nos sorprendió a todos, así que bueno, estamos haciendo eso, hincapié en eso. Contanos, Miriam, ¿todo esto va a ser donado a familias que ya están predeterminadas o la gente que necesite puede venir a pedir acá? ¿Cómo es? ¿Cómo lo manejan? No, nosotros manejamos a muchas familias, más de 100, como dije la vez pasada, pero igualmente se han sumado más familias y el que necesite y nos quiera llamar o venir a casa o ir a lo de flor, lo puede hacer, que nosotros lo que tengamos y esté a nuestro alcance, le vamos a dar una mano. Miriam, bueno, la gente que nos está viendo y quiera donar, quizás esté, bueno, por allí cambiando su placar y demás, ¿cómo debe hacer? Lo pueden traer aquí a mi dirección, que es Misiones 629. 629 de Misiones, reiteramos. Exacto. O Perito Moreno 200411, que es Villa Rosas, es la casa de Florencia. Bien. Nos contabas recién que hay un negocio muy cerquita acá que lo trabajás y que la gente puede ir allí también, ¿no? Suyo. Exactamente, el negocio que está justo en la esquina de Italia y Misiones es nuestro, de mi marido. Si tocan timbre y acá no sale nadie, el negocio. Exacto, porque estoy trabajando allá. Así que si no estoy acá, en la esquina, se da un pasito más y están y lo pueden dejar ahí. Bueno, todo lo que sea abrigo entonces. Todo lo que sea abrigo nos viene súper bien.